¿Qué es el Centro Juvenil? 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 Se hacen cosas divertidas, actividades divertidas, conocemos a gente nueva... ...lo son todo y ya está. Ahí puedes conocer a gente nueva... Bueno, para mí, ¿qué son los Centros Juvenil? Son centros para pasarla bien guay. Como decimos en mi país, Colombia, bien bacano. Y conocer a gente muy guay. Los Centro Juvenil, ¿qué es el Centro Juvenil? El Centro Juvenil es del Ayuntamiento de Madrid. Ha supuesto para nosotros y nosotras un espacio de encuentro para compartir vivencias, experiencias desde el ocio y personal. Es decir, agradecer por supuesto a las profesionales tremendas que tiene cada centro, y que gracias a ello es posible sacar adelante una multitud de propuestas de una manera bastante espectacular. Pasamos bien con ellos y tal y cual, y las monitoras son excelentes, o sea que un beso para todos.